buenas tardes hoy es viernes empezamos con el cine para ver more news y los voy a invitar este fin de semana para que me sigan a ver lo que yo hago a ver si les gusta vamos para allá empezamos hoy aquí ahora vamos para comprar huele más bueno no sé por qué porque aunque haga lo que haga que pido qué rico bueno aquí como crítico de cine que soy experto con 70 años de experiencia quiero decir que la película estuvo bastante bien un 8 de 10 y tú logran cantar edad que tuve a logan 10 de 10 dice logan 10 de 10 dice logan pues está bien yo también yo le doy 10 de 10 bueno a petición popular aquí tienes que subir el número número 9 de 10 exacto nos salimos a pasear y estamos en gasolina y encontramos que acaban de abrir estación de walmart y vamos a probar la vista cuánto 399 galón eso mismo está en sam verdad está bien coco yo creo bueno a estrenar porque abrieron ayer ayer lo abrieron ayer lo abrieron a que dejar el viernes con un broche de oro estamos con un fresco después del cine comimos y aquí estamos vamos a ver que hay bueno y continuando con nuestro fin de semana ayer tuvimos en el cine la pasamos chévere comimos y hoy es día de hockey sobre hielo así que hay un nuevo hoy de semifinal y mañana 2 así que mañana vamos a estar sin voz porque hoy empezamos si me lo oyen mañana sin voz ya saben va a estar gritando hasta que esto se acabe no mantendré formado no mantendré formado no mantendré formado no mantendré formado ah 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 hoy es domingo dos juegos tenemos ya ganó el primo ocho a dos mira 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 y yo veo que me gané que te ganaste el jugador más valioso MVP si MVP hoy oye y que te hizo ganar el MVP tuve que tuve que jugar con Logan ah te quedaste a pelear y todo eso echaste hasta un punto y todo si y que falta por hacer hoy domingo hoy es segundo hay que ganarlo hay un segundo juego a que hora una y 15 más o menos ok y después de eso bueno esperamos para ver con quién nos toca si ganamos tenemos primero que ganar y después a ver quién nos toca para el final dependiendo de la puntuación nos toca en dos semanitas para ver si estamos contra el oro el bronce o el silver exacto bueno vamos para allá vamos para allá si si puede decir con los nervios y nervios con los nervios nervios si skate hard play hard dragons on 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 15 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16